La lonera, empresa familiar, atiende al requerimiento de cada cliente, poniendo toda su experiencia en el rubro. Nos encontramos en La Lonera, fábrica de toldos y lonas. Vamos a hablar con su titular, el señor Carlos Todino. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de La Lonera. Son muchos años de experiencia en el rubro y son muchos años de presencia en el mercado. Sí, o sea, nosotros apuntamos a un público particular e industrial. O sea, estamos en la zona hace 16 años. Estamos ubicados acá en la localidad de Palomar. En la localidad de Palomar hace dos años y estuvimos en la zona de Aedo 14 años. La mayor parte del tiempo fue en Aedo. En Aedo, es donde arrancamos. Y dedicados a dos áreas, que es la residencial, sería la parte particular. Lo que es toldos particulares y algunos toldos comerciales, herramientas para negocios. Ajá. Y lo que es trabajos especiales para industrias. ¿Como por ejemplo, Carlos? Fundas para tapar la parte de la carrocería de los autos cuando están en la línea de montaje. Sí. Para FIA Peugeot, para Peugeot, Citroën. Sí. Trabajamos para la casa de monedas, para hacer fundas para pales, para los billetes. Ajá. Estamos trabajando por una empresa abrigo, que es una transportadora de caudales para el transporte de lingotes. O sea, en general, hay un montón de diferentes rubros. Carlos, teniendo hoy tanta diversidad de productos, me imagino que ustedes se acomodan al diseño o a lo que el cliente quiere, a su necesidad. Sí. O sea, uno, si son toldos o trabajos específicos para casa de familia, bueno, uno va a ver el trabajo. Sí. Aconseja lo que se puede colocar en el lugar que pueda rendirle al cliente. Lo más práctico. Sí, sí, lo más práctico y dentro de lo más económico lo mejor que se puede hacer. Sí. Hoy hay una línea bastante amplia de telas y de mecanismos. Sí. Entonces te da como para que el cliente elija. Ajá. Así que no... Y en la parte de industrias que atendemos, bueno, o se cotiza directamente por plano lo que mandan o se va a ver la necesidad que tiene el cliente. Y bueno, y se cotizan los trabajos. Claro. La tecnología también ha ayudado mucho, ¿no? La calidad de materia prima que ustedes van a ver. La materia prima, sí. Sí, aparte de que nosotros normalmente, la mayoría de los trabajos se hacen todos soldados por radiofrecuencia, o sea que no se cose. Sí. Esto también da otra durabilidad. Sí, porque el hilo normalmente se tiende a degradar y a cortarse. El sol de luz ve que no tiene ni en el hilo se termina cubriendo. Claro. Y entonces la soldadura no. La soldadura se funde una tela con la otra. Ajá. Entonces, no es el problema. Claro, queda como si fuera un paño único, ¿no? No, no. Que es la durabilidad. Sí, sí. Ajá. O sea, tiene muchísima resistencia. También han comenzado a impulsionar en todo lo que es la parte de bolso hoy en día, ¿no? Sí. Sí, es una parte que hacía unos años que se había arrancado y se había dejado. Sí. Y el año pasado empezamos de vuelta a reflotar un poco el trabajo. Sí. Pero, sí, dentro de lo que se le puede dar lugar al trabajo de los bolsos, bueno, se está terminando de armar una línea para salir con una línea completa de bolsos al mercado. Sí. Que sería toda la parte de bolsos en el área deportiva, ¿no? Sí, más que nada son todos bolsos tipo deportivo, sí, bolsos específicos para industrias de reparto, por ahí, de productos o correos privados. Sí, que necesitan telas fuertes, ¿no? Sí, aparte de que tienen que tener una buena durabilidad. Sí. Así que estamos en eso, pero el fuerte sigue siendo los tongos y las lonas. Claro, exactamente. ¿Cómo fue el avance de ustedes o el desarrollo en el mercado a través de todos estos años? Carlos, ¿ha sido fácil la captación de nuevos clientes, el hacerse conocer? Relativamente, sí, porque prácticamente nunca entramos en publicidad. Sí. O sea, hoy por hoy se mueve mucho por el tema de Internet, que la mayoría de los clientes nuevos entran de esa manera. Y si no, el boca a boca, ya que uno hace unos cuantos años que está en el rubro, tenemos varios clientes de hace muchos años. Sí. Tenemos empresas que hace muchos años que trabajamos. Claro. Y entidades de renombre, ¿no? Y entidades públicas también donde ustedes tienen presencia. No, no, trabajamos con reparticiones públicas. Claro. Ahora estamos haciendo unas fundas para unos vagones de ferrocarril, para el museo del ferrocarril en retiro. Ajá. Entonces, no tenemos directamente nosotros el cliente, pero sí le hacemos el trabajo. Claro. Clientes que tercerizan en ustedes esta posibilidad. Sí. Uno, cuando habla de este rubro, me imagino que tiene que hacer inversión en lo que es tecnología. ¿Cómo fue esta posibilidad de poder invertir en maquinaria, Carlos? No, no es. O sea, las máquinas no son tan gustosas. Ajá. Entonces, uno acá, porque dentro de todo tiene varias máquinas, porque con cada máquina uno puede ir haciendo algo. Sí. Pero no es un rubro que te lleve una muy gran inversión de maquinaria. Ajá. O sea, esto no es muy sencillo. Claro. En una época era artesanal, cuando hablábamos de este tipo de... Y que sigue siendo artesanal. Sí. O sea, sacando por ahí nosotros algunos trabajos que tenemos medio seriados. Sí. Lo demás es de a uno. Ajá. Es muy trabajoso. Sí, es. ¿No? Sí, yo qué sé. Nosotros tenemos como cliente la gente que hace todo lo que es, arma todas las carpas de turismo carretera, Super TC2000. Sí. Entonces, durante el año nosotros le construimos muchas carpas para los voces, para esos eventos. Claro, para esos eventos. Pero... Y también participan, por ejemplo, en exposiciones, hoy que está tan de moda, ¿no? Exponer en diferentes rubros. No, nosotros normalmente lo que estamos evitando un poco es el armado en la calle. O sea, estamos tratando de... Porque cada vez se pone más engorroso. Sí. O sea, tenés que lidiar con la gente. Sí, sí. Entonces, ya que podemos ir eligiendo el trabajo. Después de tantos años. Entonces, vamos trabajando en base a lo que nos conviene a nosotros. Claro, exactamente. O sea, somos pocas personas trabajando. Sí, sí. O sea, no es una fábrica, no es un taller. Y al ser artesanal, uno necesita del oficio, de gente con oficio también. Sí. Que hoy en día no es tan fácil unir tampoco, ¿no? No, no. Lo que pasa es que hoy por hoy, la juventud es un problema tomar gente, muchachos que salgan del secundario y que quieren aprender un oficio. Sí. O sea, es muy raro que puedas agarrar a alguien que quiera aprender. Lo único que quieren es venir y cumplir su horario e irse. Es una gran pena, ¿no? Lo que pasa es que... Porque esto es una salida laboral muy importante una vez que se aprende el oficio. Sí, sí. Aparte de que si aprenden el oficio, se la pueden... Pueden trabajar solos. Claro, totalmente. Pero... Armando su propio aprendimiento. Sí. No, no, acá hay gente que tiene, yo qué sé, conmigo hay muchachos que prácticamente arrancaron conmigo acá. Sí. O sea, que hace años que estamos juntos. Claro. Así que cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe que cada uno hace lo que tiene que hacer. Igualmente está en el taller, está mi hijo, que es el que se dedica a cortar el trabajo. Sí. O sea, toda la estela y está mi hija que está en la oficina, o sea, es familiar. Claro. Se ha convertido en una empresa familiar. Sí, sí, es un taller familiar. Sí. ¿Empezaste solo en su momento, Carlos, y después tus hijos se fueron incorporando? Empecé con mi hijo, primero de todo, porque recién salía del secundario. Sí. Y arrancamos, y otro muchacho que está trabajando todavía con nosotros, se arrancamos los tres. Sí. Y pues, bueno, se fue agregando de a uno, ya nos mudamos, tuvimos un taller con una oficina, entonces ya vino mi hija a trabajar la oficina. Sí. Y bueno, y ahora nos mudamos a esto, que es un poco más grande, entonces ya estamos trabajando más cómodo. Claro. Este es un lugar nuevo, ¿no? Y hace dos años que nos mudamos para acá. Carlos, ¿estás conforme con cómo fue toda la trayectoria de la empresa? ¿Con el crecimiento, con lo que fuiste consiguiendo, con los logros obtenidos? Sí. Sí, sí, prácticamente en los 16 años no tuvimos baches de trabajo, o sea, fue bastante. Y eso que arrancamos era el 2000, o sea, que era una época bastante... Una época complicada. Sí, sí, bastante complicada, pero dentro de todo, no, 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 fue parejo el trabajo. ¿Qué ofreciste en el 2000, en una época que era de una profunda crisis, no? Lo mismo que ahora. Lo mismo que ahora. Sí. Lo mismo que ahora. Por ahí estábamos más abocados a lonas de camión y camionetas, por ahí hacíamos cosas por ahí un poco más grandes, que después fuimos dejándolas un poco de lado, porque tiene que mover más gente, o sea... Sí, muchas veces el mercado te va llevando a lo que vas a hacer. Sí, te va llevando a lo que vas a hacer. Sí, sí. ¿Cuáles son los próximos objetivos como empresa? ¿Seguir anexando productos? ¿Está bien así con lo que existe hoy? No creo, porque tampoco el mercado da como para ampliarse mucho. Sí. ¿Estamos en un momento complicado? Sí. Sí. O sea, estamos en un momento complicado porque todo es un arrastre, o sea, si bajan ciertos rubros, aunque no sea directamente, pero indirectamente a uno también le repercute el trabajo. Siempre en algún lado el efecto dominó, ¿no? Se produce. Sí, sí. Ya el año pasado se notó la merma en los restaurantes, o sea, yo tengo clientes de hace muchísimos años, donde todos los años iban buscando ampliar la superficie cubierta y ya el año pasado no. Ya se notó esa diferencia. Ya se notó la diferencia. Entonces, es como todo, o sea, la gente... Lo que pasa es que tal vez el beneficio que al estar abocados a diferentes rubros es como que más o menos se va manteniendo, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, no tenés todo apuntando a un solo producto. Ahí sí sería más complicado. Ahí sí se pone más complicado. Lo que pasa es que hay momentos donde vos podrías tener que tener dos o tres personas más trabajantes. Pero cuando baja el trabajo, ¿qué haces? Ese es el problema, que cuando la estructura se agranda, ¿qué pasa en época de crisis? ¿Cómo una pyme lo puede mantener? Los gastos fijos son muy grandes. Muy grandes. Son muy, muy grandes los gastos fijos que tenemos. Hablamos de cargas sociales, hablamos de presión tributaria, hablamos de un montón de cosas que hay que mantener. O sea, levantar la cortina todos los días es un gasto fijo que los márgenes se han achicado mucho. Esto también. O sea, se han achicado mucho los márgenes. Entonces, tenés que tener una continuidad del trabajo como para poder cubrir todos los gastos. Exactamente. Cuando te baja un poco el trabajo, ya entonces empezás a decir, no, vamos a ver para qué no salimos. Siempre hay que buscar a ver cómo uno puede safar de una situación. Y sí, no, no, hay en el mercado lugares donde uno puede incursionar. Sí. O sea, hay productos que se pueden... Eso también implica una inversión. Sí, y tiempo para desarrollar el trabajo que te piden, más que nada. Sí. O sea, es mucho tiempo que vos lo tenés que ir repartiendo entre el trabajo que tenés que hacer para poder vivir y el trabajo que estás preparando para presentar proyectos a los nuevos clientes. Seguro, seguro. Pero, no, yo calculo de que no va a estar muy lindo este año. Va a ser un año más bien complicado. Sí, complicado, sí. Esperemos que el 2017 pueda desarrollarse de otro modo. Sí, no sé, espero que por lo menos la gente tenga plata en el bolsillo para que gaste. O sea, ese es el tema. Todo esto es una cadena, porque los puestos de trabajo se mantienen, porque las pymes pueden crecer, es una cadena y muy importante. O sea, si en este momento le están dando empuje a lugares donde no hay mucha mano de obra, la gente cada vez va perdiendo posición en el mercado y no tiene trabajo. El problema son las pérdidas de estas fuentes de trabajo. Sí, y que aparte cuando ves que están echando gente o que están suspendiendo gente y si vos tenés el trabajo y tenés un peso y no lo vas a gastar porque no sabés en qué momento te puede afectar a vos. Uno lo resguarda. Entonces uno lo va parando. Seguro. Se va a guardar. Y esto enfría toda la cadena de comercialización. Sí, sí. Exacto. Carlos Todino, gracias por habernos recibido. Estuvimos en La Lonera, fábrica de toldos y lonas, con una presencia en el mercado de hace muchos años comprometida con el cliente, ¿no? Esta es la base fundamental del crecimiento. Sí, que el cliente quede conforme en el trabajo que uno le hace. Nada más que sea. Gracias, Carlos. No, al contrario. Buenas noches. Gracias. Gracias.